¡Hola! Bienvenidos a este curso de danza árabe nivel básico, donde aprenderemos a bailar de forma integral. Aprenderemos ritmología, técnica, coreografías y secuencias. Mi nombre es Yitzel Núñez y seré tu maestra en este curso. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar con ritmología. Para saber bailar y tener una secuencia, una serie de pasos, necesitamos tener la base. Y la base es la ritmología. Necesitamos saber los ritmos para poder incluir los pasos. En este curso vamos a aprender los cuatro ritmos básicos de la danza árabe. Aquí conocemos como danza árabe, danza oriental, danza del vientre, raksharki, mejor conocido en el Medio Oriente. Lo correcto es llamarlo raksharki. Pero aquí en México lo conocemos como danza árabe. En Estados Unidos como belly dance, que es belly dance, danza del vientre, traducido al español. Pero nosotros lo vamos a llamar como danza árabe. El primer ritmo es Maksum. Es de cuatro cuartos. Y se canta así. Dum tak, tak, dum tak. 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 Si gustas puedes apoyarte de tus manos para ir como cantándolo mejor o acompañándolo para tener un mejor ritmo. Dum tak, tak, dum tak. Dum tak, tak, dum tak. Dum tak, tak, dum tak. El segundo ritmo es Baladi. También es de cuatro cuartos. Y se canta así. Dum dum tak, 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 dum tak. El siguiente ritmo es Saidi. También es de cuatro cuartos. Aquí es importante saber y darles esta pequeña información de que es un folklore, el cual se baila con un vestido largo y cerrado que se llama galabella. Esto se adoptó porque antes, en aquellos tiempos, eran los hombres los que bailaban. Bailaban con un bastón o con un palo de bambú y simulaban o actuaban que se estaban peleando. Las mujeres adoptaron como eso a la danza y empezaron a hacer como pasos más suaves, más femeninos, pero aún así, todos los pasos que se hacen son terrenales, son con saltitos y son muchas elevaciones de piernas. En los siguientes videos les mostraré cada paso que se utiliza en esos ritmos que les estoy mostrando. Este ritmo, como les comenté, es de cuatro cuartos y se canta así. Dum tak, dum tak. Dum tak, 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 dum tak. Para no confundirse, en primera los dos dum los lleva en medio y baladi los lleva al inicio. La otra cosa para deducir que es saidi, y ustedes reconozcan que es el ritmo saidi, tiene como instrumento algo similar a una gaita. Se escucha al inicio como un sonidito de gaita, así que es súper fácil reconocer cuando es saidi. El siguiente ritmo es mal fuf, es de dos cuartos y se canta así. Dum tak, 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 dum tak. Normalmente este ritmo lo podemos utilizar para entradas y salidas. Los elementos que podemos utilizar es velo, alas de isis, abanicos, listones y la misma falda. ¡Gracias!